Ahí va Báez, ahí va Báez, la devolución para Omar Arellano, sale el arquero, le queda Báez Aquí está el premio para Marco John Fai, Fabián de la Mora, que le pega, le pega, le pega, le pega ¡Gol! 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 De Chivas, por si quedaban dudas, lo hizo el mejor jugador de la cancha Aquí está Marco John Fai, Fabián de la Mora, dos pases de gol y el suyo también, buscando el espacio, estupendo Aquí está, primero sobre Cabral, se va abriendo, pasa también partida, aquí está el bombazo, quiere meterle la cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol!